hola amigos bienvenidos a otro a otro vídeo quiero dar un saludo a los nuevos suscriptores y agradecer bueno que pierdan un poquillo de su tiempo en ver en ver los vídeos y que espero que siga que siga interesando a todo el mundo hoy la protagonista es una por así decirlo una una navaja que bueno que forma parte de toda la historia de la tradición española de lo que es la cuchillería dentro de lo que serían las la cuchillería más tradicional de albacete y que bueno ha estado unida a todo tipo de trabajos en el campo y también a lo que sería la gente como que son como son los pastores en otros países hacen gala de sus navajas tradicionales de navajas también que han sido utilizadas por trabajadores por por ganaderos no en este caso pues qué mejor que vamos a homenajear y poner en valor lo que son nuestras navajas desde las cabriteras las navajas pastoras las clásicas albaceteñas y de otros lugares también destinadas al uso en el campo no no sólo está ahí también en la península y también en nuestras islas tenemos también en mallorca navajas tradicionales para de uso para pastores para pescadores y para bueno y para cualquiera que trabajaba en el campo no la navaja que nos ocupa es la bueno la pastora este es un modelo de celaya muy bonito lo que sería en bueno viene con con las cachas en hasta de toro que la hacen pues como piezas bueno preciosas de tener en la mano y de y de utilizarlas también porque estas son son navajas para utilizarlas no en la actualidad nada más verlas ya vemos pues eso la estética la estética tradicional las hay en otros materiales la cacha las hay en madera las hay en encina en lo que sería también lo que sería en ciervo y el hasta de toro yo creo que las hace todavía más más clásicas y más nuestras no porque este este material es el utilizar un hasta de toro en ningún otro país bueno estas este es un modelo pequeño es un modelo de bolsillo en acero inoxidable porque bueno también lo utilizo para para lo que es comer y demás no aunque me gusta mucho más el carbono también hay modelos en carbono y quiero a ver si puedo ir poco a poco haciéndome con con alguno más no tiene siete centímetros y medio de lo que es de hoja y se va un total se va un total de diecisiete y medio no esta navaja bueno pues ha sido utilizada pues por toda la gente del campo por pastores y ganaderos y bueno en la actualidad pues se la puede dar un uso perfectamente para cualquier cosa no solamente para comer nuestro clásico embutido quesos y demás sino vemos que que bueno que son muy finas esto corta muy bien con mucha precisión cualquier cosa no y en modelos más grandes modelos de 10 o de 11 centímetros pues perfectamente para trabajar ahora mismo en lo que sería en muchas de las tareas del campo que requieren cortar un palo cortar cualquier cosa no tienen buen acero y vuelvo a repetir que esto en un modelo más grande partes un partes poco a poco haces un sacas astillas a un palo le sacas también las plumas famosas o cortas prácticamente cortas prácticamente todo no esta es un modelo que bueno que a mí me ha gustado siempre no que es me parece una navaja muy muy tradicional con esta punta que nos permite en la mano pues empuñarla bien y trabajar perfectamente o sea no es el rebajo no se aparece por ahí si es un poquito más grande la navaja pues saldría algo más y que y que bueno que tiene su seguro tiene el seguro esto esto queda bloqueado aquí y hay que tirar de la palanquilla ahora se tira ahí ya queda un poco abierto y se cierra vemos cómo se abre el sonido cuando queda bloqueado se cierra ya la palanquilla y podemos utilizarla esto no sé no se estropea es muy estética es preciosa en en la mano no pero quizás quizás con navajas como estado con las típicas cabritas también de la mancha o de otros lugares de extremeñas se han podido hacer pues parte de esta artesanía que vemos aquí no estas piezas que son lo que se llama las castigaderas de castigadera de un de un badajo y aquí se pondría el badajo dentro de para ponerlo luego dentro del cencerro son piezas de encina igual que el badajo y la castigadera en sí es la correa la correa que que une esta pieza en el interior del de lo que sería el cencerro aquí conocidos también como changarros en otros lugares cencerras y que bueno estos son estas son dos piezas ya más antiguas por así decirlo que hacía que hacían pastores entreteniéndose en sus ratos libres para bueno para ponérselo tanto a ovejas con cencerras más pequeñas o para las vacas no modelos pues apropiados para más grandes o más pequeños y esto lo que hacían era esta pieza se sacaba aquí se metía el cencerro perdón el badajo se bloqueaba de esta forma y luego en el interior de lo que sería el cencerro se unía también con la mano podendo meter la mano y demás y aquí el cencerro es lo que lo que daría en la actualidad pues bueno pues yo he intentado hacer algunos modelos veis ahí como está la misma pieza no el cencerro estaría dentro por así decirlo y esto es lo que en ese movimiento lo que golpearía a la chapa las chapas con las diferentes tonalidades no modelos más pequeñines más más grandes este es más pequeñito que en la actualidad pues bueno nos puede servir como pues para decorar cualquier cosa o para un llavero aquí colocamos una anilla y perfectamente podemos tener lo que es una llave no y en la mano pues llevamos un objeto tradicional hecho por nosotros y bueno pues que la verdad que es que es agradable de agradable de tener esto se quitaría así se mete en la pieza se mete aquí el interior lo que sería una anilla no las para poner las llaves cerraríamos y tendríamos perfectamente nuestro nuestro llavero no aquí podéis verlo en una en una llave en una llave antigua de un corral no y bueno pues es una manera de de llevar nuestra de llevar nuestra llave con un con lo que sería una castigadera de badajo no perfectamente lo podemos utilizar y le damos un uso tradicional de una artesanía hecha por a lo largo del tipo por pastores esto bueno esto es un cenzerrillo pequeñín pero que tiene la curiosidad de tener esta pieza esto es propio de cantabria no se llama cebilla en tamaño muy grande se utilizaban por los por los pastores por los ganaderos para ponerlo a lo largo de lo que sería para dentro del cuello de lo que serían el ganado y bloquearlo y tenerlos en los establos con madera de de avellano y en un tamaño muy grande imaginar que esto es un cenzerrillo pequeñito pero en tamaño muy grande esto bien pulido no hace daño al animal y estaban cerrados en los establos no en la actualidad pues se ha se ha utilizado pues en realidad para venderlo para la curiosidad para turistas y demás como si fuera el colgante para poner ahí un cenzerrillo no pero el uso que tiene esta cebilla que es propia de cantabria es para eso para el ganado no bueno yo espero que estas manualidades que quizás se pudieron tallar con esta o con cabreteras pues os hagan también valorar lo que es lo más tradicional lo que está unido a nuestra tradición por así decirlo dentro de dentro de lo que es la cuchillería y que navajas como estas son perfectamente para llevar en el bolsillo y para utilizarlas espero que os haya gustado amigos un saludo hasta el próximo vídeo